Hola, soy Javier Goyeneche, fundador de Coalf, una marca de moda española que nace con la vocación de ser lo más sostenible posible y de no seguir utilizando recursos naturales del planeta de una forma indiscriminada. Vengo a Haciéndote Preguntas para hablar de algo tan bonito como es el cuidado del medioambiente. ¿Cómo podemos los niños cuidar el medioambiente? Yo creo que tenéis que ser conscientes de lo que hacéis en el día a día, con lo que consumís. Yo creo que también es una generación en la que hay mucho compro-tiro, compro-tiro, ¿no? Y yo creo que a veces hay que arreglar las cosas, no hay que comprar una cosa nueva, ¿no? Porque se genera mucha basura. Además, reciclar yo creo que puede ser algo divertido, incluso mágico, ¿no? Cuando tú piensas, cuando estés separando ahí para reciclar, pensar, joe, pues con esta botella que yo estoy aquí reciclando y poniendo donde la tengo que poner, se va a hacer un anorak chulísimo. Imaginaros, no que estáis simplemente tirando algo a la basura, sino que con eso que estáis tirando se van a hacer productos increíbles, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que hay una parte también que es muy importante que seáis conscientes, ¿no? Que reciclar está muy bien, pero reciclar es quizá la consecuencia de que estamos tirando muchas cosas a vertedero, ¿no? Yo creo que hay que evitar tirar muchas cosas a vertedero. Por ejemplo, tus juguetes, oye, cuando tú ya veas que no los vas a utilizar más, regálalos, porque eso va a hacer que se compren menos juguetes y se generen menos basura de juguetes, ¿no? Y eso con todas las cosas que tú tienes. Yo creo que tenemos que aprender a fabricar menos, a consumir menos, ¿no? Y para eso yo creo que tenemos que intentar dar una segunda, tercera, cuarta vida a los productos. Javier, ¿la sostenibilidad es una moda o un movimiento en continuidad? Bueno, yo creo que es un movimiento en continuidad imparable. Hoy en día creo que tiene muy poco sentido estar lanzando productos que no sean sostenibles. Yo creo que a las compañías se las está ya empezando a medir de una forma muy seria por el impacto que están creando. Y el mundo de la moda es un claro ejemplo. El mundo de la moda, piensa que una camiseta se lleva 2.500 litros de agua. Una suadera se lleva 4.500. Un vaquero se lleva 7.000. Entonces, claro, no podemos seguir consumiendo agua a esta velocidad, no podemos seguir conteniendo recursos, no hay suficientes vertaderos. Realmente hay que tomar decisiones duras, ¿no? Y muchas veces son decisiones que van a afectar a tu cuenta de resultados. No pasa nada, hay que tomarlas, ¿no? Es verdad que yo he tenido la suerte, esto siempre lo digo muy claro, que tiene unos inversores que me han dojado tomar decisiones que muchas veces afectaban a la cuenta de resultados de Coalf. Entonces, en el 2015, fíjate, nuestro segundo best seller era un forro polar. Y cuando descubrimos que cada vez que tú lavas un forro polar suelta 20.000 microfilamentos al sistema, al agua, dejamos de producir forro polar. Como estas hemos tomado muchas decisiones, o sea, no hacer Black Friday, no hacer promociones, todo esto claramente afecta, ¿no? Pero es verdad, y esto, fíjate, Francisca, te lo voy a decir con todo el corazón, y cada vez que hemos tomado una decisión que hemos pensado que era buena para el planeta, acabó siendo buena para Coalfa. Siempre. O sea, que te vuelve, yo creo que todo eso te vuelve multiplicado por 10. En lo que se refiere a medio ambiente, ¿qué datos son los que más te han alarmado y te siguen alarmando actualmente? Bueno, yo creo que los datos son alarmantes casi todos, ¿no? Cuando lees, ¿no? Que probablemente más de 300.000 millones de botellas no se recogen al año en el mundo, ¿no? Pensar que un camión de 16 toneladas de basura está volcando basura al océano cada minuto, ¿no? Si vamos a estar aquí, pues, 10 minutos hablando, pues, 10 nuevos camiones habrán volcado, ¿no? Pero fíjate, había una noticia hace unos meses que salió publicada, que a mí es de las cosas que más me han llamado la atención, que era la mayor compañía de algodón del mundo quemando 4.200 hectáreas de bosque en Etiopía para plantar algodón. O sea, estamos quemando el bosque para plantar algodón, para hacer camisetas de 3 euros, que van a terminar en vertedero, probablemente en un 80% de esas camisetas en menos de 3 años, ¿no? Fíjate la locura, ¿no? Y eso, claro, vamos a hacer 2 billones de habitantes más en el 2050, no van a existir suficientes bosques, no va a ser suficiente agua, piensa que cada camiseta sea 2.500 litros de agua, y no van a existir suficientes vertederos, ¿no? Lo cual significa que tenemos un modelo económico que va a explotar, porque no va a dar de silla más, ¿no? Y hay quien dice que la sostenibilidad está muy bien, pero es cara. ¿Es realmente caro ser sostenible? Esta pregunta me la hacen siempre y es verdad. O sea, hoy en día es verdad que lo sostenible es más caro, la comida orgánica es más cara, el coche eléctrico es más caro, ¿no? En el caso de Coal, ¿no? Cogemos la basura cada día al océano, ¿no? La recogemos a través de 5.000 pescadores, la llevas a los puertos, la recoges, la limpias, la conviertes en escama, en polímero, en hilo, en tejido. Bueno, pues eso es más caro que ir a una feria y comprar un tejido no sostenible, ¿no? Yo creo que cuando las compañías grandes se lo tomen en serio y realmente vayan en esa dirección, pero no con una colección cápsula, sino en serio, pues eso va a hacer que los precios bajen mucho, ¿no? Cuando yo voy a buscar a un fabricante y le digo, quiero que los cordones de mis zapatillas sean con botellas de plástico reciclado, le encargo 3.000 por color, pues no es lo mismo que si le encargas 150.000, ¿no? Entonces el volumen va a ayudar mucho a que la sostenibilidad sea cada vez más accesible. Y luego ya hay una pregunta que siempre hago, ¿no? Que es, ¿qué es caro y qué es barato, no? A mí me parece que una camiseta de 5 euros o una tienda de 3.000 metros cuadrados en Gran Vía con 100 empleados, es muy barata para tu bolsillo, pero es muy cara para el planeta, ¿no? Porque, evidentemente, tampoco hay que ser un genio para saber lo que ha costado esa camiseta en origen, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos que empezar a tener ese equilibrio entre qué es caro para el planeta, qué es caro para nosotros, ¿no? Y tenemos que llegar a un equilibrio. En la facultad estamos dando modelos de economía circular, todas estas nuevas tendencias en cuanto a gestión empresarial, y me gustaría hacerte una pregunta sobre... Vosotros estáis muy centrados en el origen dentro de vuestra cadena de valor, con los materiales reciclados, pero, digamos, ¿qué ocurre al final de la cadena de valor? Es decir, arreglar los productos, reciclarlos, etcétera, etcétera. ¿Tenéis pensado hacer algo? Mira, Iván, primero me llena de alegría pensar que en la facultad estás dando clase de circularidad, porque esto ya es un súper avance, ¿no? Yo creo que esto hace unos años sería impensable. Y luego yo creo que lo que tú has dicho es importantísimo, porque, fíjate, nosotros nos llaman mucho para dar charlas de economía circular, y yo siempre digo lo mismo, nosotros no somos economía circular. No seremos economía circular hasta que no seamos capaces de volver a transformar todas nuestras prendas otra vez en polímero, hilo y tejido, ¿no? Y eso es un tema muy complicado hoy en día. Necesitamos mucho volumen. O sea, el volumen de coalf no es suficiente. Entonces, necesitamos que los grandes empiecen a diseñar de una forma que sea en pro de la circularidad. Y luego hay que subir la calidad, porque el problema que estamos teniendo ahora es que sí, incluso cuando separamos monomateriales, la mezcla de tejidos que está viniendo, aunque sea de ese mismo tejido, es de tan mala calidad que el resultante de fibra que está apareciendo solo sirve para hacer trapos. Entonces, ahí hay una inversión enorme por delante por hacer, ¿no? Javier, cierras los ojos y ¿qué ves? Veo un planeta maravilloso al que tenemos que mimar más. Y yo creo que la pandemia fue un momento increíble para ver lo que estaba pasando, ¿no? Lo vimos en un mes cuando estábamos recluidos, que veíamos los delfines en los puertos, veíamos los animales llenar las plazas de los pueblos, o sea, el planeta tiene una capacidad de auto-regenerarse enorme si lo mimamos un poquito. Lo único que tenemos que hacer es cuidarlo un poquito.